Ok, se siente como tengo más figura, más, tengo más, ¿qué se llama? Más postura, la tengo más recta, no estoy agachada, se siente más mejor, y también cuando voy a bailar, puedo moverme todos modos, tengo flexibilidad, aunque tenga metal, me puedo mover, puedo moverme un poquito para acá o para allá, me queda bien.